Muy buenos días, niñas y niñas, estimadas maestras. Es para mí un honor y un gusto dirigirme a ustedes para dar algunas palabras sobre los derechos del niño. Estimadas niñas, recordemos que ser niña es estar en un mundo mágico en donde todo puede ser posible, en donde ustedes pueden ser heroínas o donde simplemente no quieres crecer y tus padres son los brazos para descansar y ser simplemente felices. El juego, en este caso, es lo más importante en la vida misma. Ser niña, aparte de ser grande y ser chica, es la etapa de la vida en que peleas, te reconcilias con una sonrisa o con un abrazo. Y que tu premio puede ser un juguete o un dulce o simplemente un beso. En este momento que estamos viviendo, tiempo de pandemia, nos ha hecho reflexionar la importancia de la unión familiar y sobre todo valorar a cada miembro de familia. En este caso, son ustedes, niñas, que son el futuro del país. Todo lo mencionado es cierto. Pero, aparte de ello, es bueno saber que los niños y niñas tienen derecho, y es importante no solo reconocerlos, también, digamos, en el que sean respetados. Sabemos que son diez los derechos, dentro de los cuales destacamos el que todos los niños tienen los mismos derechos, el derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. Y algo muy importante, la importancia de fomentar un ambiente, digamos, armonioso, evitando cualquier tipo de malas conductas. Aparte de ello, recuerden también que tienen responsabilidades que cumplir, y esas responsabilidades son las tareas que deben de hacer para que todos podamos vivir bien. Para el reconocimiento de lo mencionado, la Organización de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, aprobó la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y responsabilizar a los gobiernos y a la sociedad con el respeto a estos derechos y, sobre todo, a la dignidad de las niñas y niños del mundo. Por todo lo mencionado, estimadas niñas fanistas, feliz día, feliz día de las niñas, de los niños, y también a todos los niños del mundo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Tengo derecho a la vida. Tengo derecho al nombre. Derecho a una familia. Y también al amor. Tengo derecho al invento. Tengo derecho a estudiar. Derecho a estar sano y también a jugar Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz Tengo derecho a la vida, tengo derecho al nombre Derecho a una familia y también al amor Tengo derecho al alimento, tengo derecho a estudiar Derecho a estar sano y también a jugar Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz ¡Gracias! 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 Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz ¡Gracias! Tengo derecho a la vida, tengo derecho al nombre Derecho a una familia y también al amor Tengo derecho al alimento, tengo derecho a estudiar ¡Gracias! Tengo derecho a estar sano y también a jugar ¡Gracias! Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Vivan, vivan los derechos del niño Todo lo que yo necesito para vivir y ser feliz ¡Gracias! 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 Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto para que sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar No dicen que los niños también tenemos derechos El 1 al 9 para... ¡Suscríbete al canal!